Hemos hecho el butterfly, el boomerang, el 163, el... lo hemos hecho... Que no hemos hecho nada de lo que me estás diciendo De verdad que tú tenías una marcha que a mí me da mucho coraje Si es que no hemos hecho nada Que qué es lo que hemos hecho? Que he tenido que ir al Yahu a mirarlo, el butterfly ¿Qué butterfly? Hemos hecho también el niño sirio Tony, ¿de qué coño me estás hablando? Luego el misionero tipo perro Si es que me has visto desnuda y te has quedado dormido O sea, ha estado bien El primero ha estado bien O los otros que hice aquí en Yamal ¿Para eso pago yo en la habitación? Con todo tipo de lujos Que tiene hasta un armario Pero tú a mí me hubieras pillado hace 20 años Sabes lo que te... vamos Y era increíble